que estoy por aquí, venga para acá Agendaaldía.net lo mantiene informado con las noticias de la actualidad política, económica, social y cultural También puede hacernos llegar sus opiniones y contactarnos al 310-334-8102 Síganos a través del Facebook Live Estaremos en cada rincón donde se encuentre la noticia Agendaaldía.net, la noticia en sus manos Los ha perjudicado Mire como están quedando los vehículos, por favor Agendaaldía.net, desde la cúpula chata Hoy precisamente en el cierre de las sesiones extraordinarias de la Tuma Departamental Me acompaña el diputado César Lindarte Vamos a hablar de todito, mi estimado diputado Bueno, hoy es el cierre de las sesiones extraordinarias Los proyectos en beneficio de la gente del norte de Santander Sí, yo creo que el señor gobernador presentó ahí Cuatro proyectos de ordenanza, el cual aprobamos tres Muy importantes para el departamento Una tiene que ver con la eliminación De la estampilla que se cobra en el aeropuerto Cuando uno viaja por medios aéreos Es una estampilla que se cobraba ya Cuando se transportaba por esas aerolíneas Que en cierta parte me da un poco de tristeza Porque se financiaba más de mil millones de pesos en becas A los estudiantes de escasos recursos De las universidades públicas La Francisco de Paula Ocaña, Francisco de Paula Pamplona Francisco de Paula y la Universidad de Pamplona y el Icer De verdad que eso, pues le lamento eso Habrá que buscar la forma de cómo refinanciar eso De la misma manera se mejoraron las instalaciones del Icer de Pamplona De la Universidad de Ocaña, Cúcuta y la Universidad de Pamplona Eso tuvieron mejor calidad de vida para dotación de estas universidades Y eso me llena un poquito de tristeza Pero hay que buscar la forma de cómo reemplazar esa renta La otra tiene que ver con la aprobación Una autorización al señor gobernador Donde hoy los amigos de Tibú tienen la posibilidad de ser propietarios De 550 predios en el municipio de Tibú Que fueron invadidos hace muchos años En un predio que era el ministerio Y que el ministerio lo donó a la gobernación del departamento Y que hoy la asamblea toma la determinación De darle esa autorización al gobernador Para que ellos sean propietarios de más de 550 familias Ya con esas ordenanzas yo creo que esperamos Haberle cumplido al gobernador, ayudarle Y otro tema muy importante La emisora La emisora que va a montar la gobernación del norte de Santander Yo creo que la comunidad cuando se mantiene informada Es más clara, es más transparente la administración pública Y la gente tiene que conocer Qué hace la asamblea, qué hace la gobernación Y dónde se invierten los recursos Diputado, usted me nombra una institución como el ICER Que hoy está precisamente en una situación 11 consejos superiores y no han elegido rector ¿La asamblea qué puede estar pensando hoy? Yo pienso que sí No se han puesto de acuerdo lo común Es que el señor gobernador debe entrar ya a nombrar una persona Que se encargue del ICER de Pamplona Para generar tranquilidad Y sobre todo en este año electivo escolar Que ya inició o estamos próximos a iniciar ¿Qué se puede venir para la asamblea? Hablando del departamento norte de Santander No, pues mucho ya gratificaciones E inauguraciones Ya empezamos a ver cómo se están consolidando Las obras que inició el doctor William Y este año que se irán a culminar Muy emocionados sobre todo con la carretera Salazar Donde ya adjudicó 33 mil millones de pesos más Y vamos a tener la carretera ya casi que totalmente pavimentada En la parte política Se vienen pues las elecciones regionales ¿Juega la asamblea? ¿Qué están pensando ustedes los del Partido Conservador? Sí, muy contentos porque vemos un partido conservador unido En el departamento norte de Santander Vamos a tratar de llevar un candidato a la gobernación Que sea inscrito por el partido conservador Aspiramos recuperar algunas alcaldías del departamento Igualmente aumentar por lo menos un renglón más En la asamblea del departamento ¿Para Cuba se necesita la visa, diputado? Me imagino que sí No he tenido la posibilidad de conocer Aspiro algún día a conocer Bueno, muy pronto ¿Cuándo toma posición del cargo de su jefe político, el doctor Juan Manuel Corzo? Bueno, han habido muchos comentarios por las redes sociales Estamos a la espera de una documentación Que él tenía que hacer llegar allá al ministerio Y esperamos que eso se dé pronto Bueno, muy amable al diputado del norte de Santander Gracias por ver el doctor César Lindarte Por estar en AgendaAlDía.net Brian Gutiérrez y su amigo de siempre Julio César Peñuela Núñez AgendaAlDía.net Lo mantiene informado con las noticias de la actualidad política Económica, social y cultural También puede hacernos llegar sus opiniones y contactarnos Al 310-334-8102 Síganos a través del Facebook Live Estaremos en cada rincón donde se encuentre la noticia AgendaAlDía.net La noticia en sus manos Los ha perjudicado Mire cómo están quedando los vehículos, por favor Quít